Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Estamos en un vídeo de Gran Turismo 7. Como habéis visto en el título y en la miniatura, Gran Turismo 7 ha tocado fondo, la verdad, en lo que yo pienso ahora mismo. Gran Turismo 7 lleva más de dos años en el mercado y a día de hoy tenemos un modo café que todavía es bastante corto, aún habiendo añadido actualizaciones y habiendo añadido más menú, pero sigue siendo corto en mi opinión. Las licencias, lo que vienen siendo los carnets, tarde o temprano, al final te los acaba pasando y pasas de ellos después, los haces una vez y ya está, se acabó. Y corré contra Sofi en un circuito en el que tenga Sofi si tienes Play 5, porque si tienes Play 4, Sofi no está. Es divertido, pero tampoco es que sea eso... A ver, corres contra Sofi un par de veces y dices tú, hostia, qué rápido va la IA y ya está, se acabó. Y si nos ponemos a pensar, Chavales, después de hacer todo esto, ¿qué es lo que nos queda? ¿Jugar en una sala con tus colegas? ¿Hacerte las contrarrelojes del modo Sport? ¿O correr las diarias? Yo creo que no queda otra cosa. O sea, cuando tú ya te pasas el modo offline del juego, lo que te queda es el modo online. Bueno, pues si lo que te queda es el modo online, que al final es lo que perdura, ¿por qué no lo cuidan? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos que aguantar que haya una diaria C como esta? ¡Qué ojo! Que está guapísima la diaria, porque el circuito para este coche, ¡buah! Le viene espectacular. Pero es que yo, ¿por qué dura 9 minutos, tío? Es que no... No... Es que terminas la carrera, tío, y te quedan otros 18 minutos para que empiece la siguiente. En esos 18 minutos me ha dado tiempo a mí a pegarme un tiro en la cabeza. Otra cosita es el tema de la lluvia. El tema de la lluvia es que puedes correr con el neumático blando de seco en lluvia extrema, ¿sabes? Aunque sea 10, 15 segundos más lento por vuelta, ¿vale? Pero es que prácticamente hace cosas el neumático blando en lluvia extrema que en la vida real sería imposible hacer. O sea, en la vida real, un neumático liso, una curva a 30, 40 kilómetros por hora, no te digo que no la puedas hacer, ¿vale? No te digo que no la puedas hacer 20, 30 kilómetros por hora más o menos. Pero es que en el turismo de hacer las curvas a 100 tranquilamente con el neumático blando, tío, en lluvia, es una locura. La se desnaciaba ya. Antes ya sabéis que era al revés. Antes, a 30, 40 kilómetros por hora en una curva cerrada, con neumático liso, no podías hacer nada, trompeaba. Era imposible llevarlo. Y ahora esto es lo contrario, ahora se puede. O sea, no entiendo por qué un cambio de un extremo a lo otro así, porque sí, ¿sabes? También han hecho una mini actualización, la 1.50, que es para corregir el tema de que los coches no vuelen y demás. Que había un ajuste en la suspensión, creo que era, que si lo ponías de una cierta manera empezaban los coches a botar y volaban. Eso se supone que lo han corregido, parece. Pero ya está, la 1.50 ha sido para solo eso, ¿vale? Nada más. Luego también, como hemos dicho aquí en el canal un montonazo de veces, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿vale? Los World Tour y los finalistas mundiales, todos juntos con desarrolladores del juego. Está Micael Irizal, que es el que se encarga del VOP, que ya hablaremos también del VOP, que está, por cierto, totalmente desbalanceado ahora mismo. Hay varios desarrolladores del juego en ese mismo grupo de WhatsApp para que nosotros le pasemos notas, le pasemos feedback y ellos intenten arreglarlo o intentar solucionarlo de alguna manera. Y en esta semana, pues en ese grupo de WhatsApp se ha liado parda, se ha liado parda sobre todo yo porque no hablo inglés, no escribo inglés. Yo sé leer inglés pero no lo escribo bien, ¿vale? Yo escribirlo y lo que es hablarlo no lo sé, pero si tú me mandas un texto en inglés yo lo entiendo. Entonces leo todo lo que ponen, entiendo todo lo que están hablando, pero no tengo la capacidad de responder. Entonces he visto a Manuel Rodríguez respondiendo, a Coque mandando mensajes también de que el tema de las diarias de 9 minutos es una vergüenza. Lo de las diarias de la semana pasada, que tocabas el muro, perdías tiempo, rompías el coche, ensuciabas goma y al fin y al cabo tenedían un segundo y medio de penalización. Todas esas cosas las hemos ido viendo esta semana pasada y esta semana de ahora mismo que está corriendo en el grupo de WhatsApp. Y Micael lo único que hace es decir, ok, lo hemos anotado, ok, lo hemos anotado. Pero claro, detrás de ese ok lo hemos anotado, no sé si hay un me suda la polla o si hay un venga vamos a arreglarlo. ¿Me entiendes? Yo creo que hay venga, me suda la polla. Es lo que creo que hay, porque esta semana Coque, Manu Rodríguez y alguno más han estado hablando del tema de que yo la diaria C está muy guapa, hermano, pero ¿por qué dura 9 minutos? No lo entiendo, ¿qué pretende Gran Turismo? ¿Qué pretende? Gran Turismo pretende que cada vez juegue más gente al juego o que juegue cada vez menos gente. Esto no lo entiendo, ¿sabes? Si quieres que juegue más gente, tío, pues ponme en la diaria C con, yo que sé, 20 minutitos, 25 minutitos de diaria, tío. Que está muy guapo el circuito y el coche, es una combinación tremenda. Y el neumático, al principio de semana, el neumático cómodo, blando, decíamos, vaya mierda de neumático, no sé qué, y están saliendo unos carrerones tremendos. Pero claro, es que la carrera dura 7 vueltas, tío. Entonces yo creo que a eso habría que darle una pensada, ¿no? Digo yo, vamos. Además, también lo he dicho un montonazo de veces, chavales, que una diaria D vendría espectacular. Una diaria D que durase la carrera media hora, que no dure más. Si tú me quieres poner la C de 15 minutos, me la pones de 15 minutos la C, no hay problema. Pero me pones la D de 30 minutos. Sea la combinación que sea, 30 minutos con clima variable y todo esto es tu rollo, ¿sabes? El clima variable, el tema de los daños graves, el tema de que la carrera dure media hora, que tenga una quali, que la carrera sea de una hora a otra hora. O sea, que sea, que empiece a la 1 de la tarde y la siguiente empiece a las 2. Entonces empiezas a la 1 de la tarde, haces una quali y después haces la carrera, ¿sabes? Lo que te digo, una cosa un poco más elaborada, una cosa un poquito más de aquí, ¿sabes? Y si quieres seguir corriendo así, en plan pachangueo, pues tío, te vas a la diaria C, te vas a la diaria B, te vas a la A y ya está, ¿sabes? Pero tienes que tener para todos, no siempre para los mismos. Y otra cosa que me parecería a mí muy interesante sería poder enlazar las diarias. Que, por ejemplo, yo termine una diaria C y me pueda ir directamente a la A sin tener que esperarme 15 minutos. O que termine una B y me pueda ir para la C sin tener que esperarme otros 15 minutos, ¿sabes? Eso estaría bien pensarlo un poquito, darle una vuertecilla y decir, hostia, si acortamos el tiempo, no sé qué, si las ponemos un poquito más juntas, da tiempo, ¿no? Pues ya está, tío, un poquillo de eso lo que hace es crear un ciclo de vicio, un bucle de juego, como se hace en los Call of Duty, tío. Que tú terminas en el Call of Duty una partida y dices, hostia, hermano, tengo que seguir pegando tiro, quiero seguir pegando tiro. Pasan 15, 20 segundos y están metidos en otras alas, están metidos en otras, para correr ya a otras, ¿sabes? Eso es increíble, eso crea un ciclo de vicio tremendo, ¿sabes? Un bucle. Así que, no sé, chavales, yo creo que lo suyo sería en un futuro no muy lejano, bueno, a ver, en el momento en el que anuncien Gran Turismo 8, que yo creo que todavía quedará muchos meses para que anuncien la fecha de salida de Gran Turismo 8, estaría muy bien hacer un vídeo en el que reunamos, ¿no? Todo lo que queremos que salga en Gran Turismo 8, o todo lo que esperamos que salga en Gran Turismo 8, pues para que sea el Gran Turismo ya definitivo y perfecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta gente pues tiene pinta de que van a querer estar sacando Gran Turismo cada 3, 4, 5 años y les va a dar igual sacar lo completo que no, como ya se ha visto con Gran Turismo 8 y Gran Turismo 7. Así que nada, lo dicho chavales, estas son palabras mías desde mi corazón, ¿vale? Lo que yo siento ahora mismo, a lo mejor vosotros pensáis otra cosa, yo siento esto y yo creo que Gran Turismo ahora mismo está en el punto más bajo de lo que viene siendo su trayectoria, así que lo único bueno que tiene eso es que solo podéis ir para arriba. Y nada mi gente, si os ha gustado el vídeo, dejadme un pedazo de like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo gente, chao.